¿Quién me llama? Oye Palomita, ¿eres tú? ¿Gilberto? ¿Quién me llama? Oye Palomita, ¿eres tú? ¿Eres sordo? He esperado tanto este momento Ven Vamos a estar juntos por siempre Ven No te voy a pegar, ven No puedo olvidarla Es difícil Tú sabes la verdad Sueño contigo Y no estás conmigo No sé cómo voy a ser ¡Vamos! Sabía que esto era una mala idea Ya no se queje, señora Agradezca que no estés pujando una limosina ¡Vamos, vamos! ¡Cóbrate un buen auto! ¡Puedes joder! Al menos uno que funcione Ya no puedo ¡Vamos! ¡Pújeme un poquito más! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Dale! ¡En furia! ¡Vamos, 300! Vamos a encontrar una cura De verdad Te lo prometo Yo solo quiero estar contigo, nada más ¿Vamos, mamá? Sí Yo también Yo también Yo también ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!